Bueno y atención, viene, viene, cocinando con el bol, cocinando, cocinando con el bol, cocinando. Señoras y señores, directamente desde París, y para su edición especial, nos siga el ches más querido de América, Hermos. Buenas noches, cuerda de perverso, sean ustedes bienvenidos a la cocina internacional, y yo a ti, estúpido, a la cocina internacional de Hermos. Como saben, siempre me acompaña la piazo de careca chiapa de... Bueno, hoy tenemos y contamos con una gran invitada, una belleza de niña, súper talentosa. Bueno, ni hablar. Ustedes la quieren mucho porque mañana tras mañana nos sorprende con lo que adorna la pantalla y con una de las animadoras más prometedoras con que cuenta hoy Venezuela y Latinoamérica. Señoras y señores, con ustedes, Osmariel Villalobos. ¡Ven, arriba para el caigo! ¡Si! ¡Ven, arriba para el caigo! ¡No es como falla! ¡Sí, no, arriba para el caigo! ¡No, arriba para el caigo! ¡Buena! Es como Marielita, ¿cómo estás, Miguel? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo estás tú? Prentale esas piernas, Mariela, Celis. ¿Estás entendiendo? ¡Ya queriéndote agarrar mi programa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es tu amiga! ¡ Es tu amiga, amiga! ¡Ay, eres amiga, amiga! Bueno, Osmariel, bienvenida de verdad a la cocina internacional de Hermos Qué buena vibra, me encanta de verdad Tú tienes ese aura tan espectacular Bienvenida Bueno Osmariel, hoy vamos a estar cocinando Me encanta tu cocina, me encanta Ah bueno, es un corte Más de las portadas Ah, es un corte internacional Mira, vamos a estar haciendo varios Tenemos postres, tenemos también ensaladas Como sabes, ya es costumbre para todos nuestros invitados, María Y está así jugando con el vestido ¿De quién es ese vestido? De aquí, del canal Ah, bueno En un momento vas a empezar a agarrar a riar para que te vistas con diseñadora Pronto, pronto, Hermos Sí, bueno, acompáñame un poquito Puedes ir cocinando y tal Y vamos para que la conversa vaya fluyendo Y vamos así también, esta carne que la tengo aquí A ti te gusta la... Un poco dura esa carne, ¿no? Bueno, ni hablar Tendría que preguntarle al que asusta por las noches ¿Sabes cuál es el que asusta por las noches? El coco Cuéntame un poco, Mariel Estuviste en el Miss Venezuela Entraste en el 2011, si no me equivoco Sí, 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 en el Miss Venezuela 2011 Con Trujillo que representaste No, Yaracuy Ya, ay, perdón Bueno, estoy más pelado que la cabeza de Oscar del Viento Allá donde se le pasa a Jesús duran todos los fines de semana Exactamente Bueno, desde el 2007 participé en concursos de belleza en Maracaibo Estuve en la Feria de la Chinita ¿En la Feria? ¿Tú fuiste reina de turismo? ¿Fuiste reina de la feria? Claro, de la feria Y luego participé Sí Pueden decirle esto que seguís en la bulla, que me tienen loco, gracias En otro concurso de belleza en el 2008 Y posteriormente, bueno, que terminé la carrera universitaria Me fui a estudiar inglés Y luego, entonces, participé en mi Venezuela No quedé de Missulia, pero... ¿Qué tal? Pero estuve en la banda de Yaracuy Qué buena vibra Paisana, nosotros no Estuviste en la... ¿Perdón? Paisana ¿Cómo que paisana? ¡Ah! 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 Y una sinfraz, eso imposible! ¡Ah! ¡Paisano! ¡Paisano! ¡Paisano y de la tercera era! ¡Para! 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 ¡Peluche! 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 ¡Para! ¡Para ser loco también! ¡Para un momentico! Por favor, explícale a Osmariel Que esta es una cosa Que si yo soy maracucho tú sabes lo que yo soy y puedo explicarle de dónde yo nací yo le explico yo le explico pero estaba arreglando el rodapié el rodapié tú que saliste con huevo si bueno pero no importa si tú me lo echas no importa mira no él es francés él es un chef internacional él nació en Francia es mentira pero tú le le sigue la corriente para que él crea habla que se te entienda habla que se te entienda no se te entiende nada bueno pero es que con una mujer así tú inerte, inerte, inerte ¿qué mujer? ¿qué mujer? que estás inventando cosas salte de aquí ya por favor mamá marca un cue para que no salte la edición preparado silencio entramos en la acción cinco acción ¿cuántas viste? estuviste el desfile en traje de baño ¿cómo te sentiste por ejemplo en mis Venezuela? ahí estamos viendo imágenes miren cuéntame un poco mientras vemos la idea Dios bueno contenta feliz tú sabes que bueno tiene que participar el sorcista gordo claro en todo ay mira cómo se veía de niñita ahí ay mira el traje de gala ¿de quién es ese traje? de Nidal mi diseñador ¿de quién? Nidal Noelhead ¿no tiene tocayo quién se va a llamar así? ¿qué es eso? oh Mariel ¿cómo llegas a portadas? agárrate el YouTube allá abajo que sube ¿cómo hiciste? bueno no llego lleno de huevos pero llegué finalizando en Venezuela ajá en el 2012 ¿entraste a importar? ¿es da con muchísimo éxito? sí gracias al señor Joaquín a mi productor Vladimir a Vladimir claro confiaron en mí me dieron la oportunidad de pertenecer a ese gran programa yo puedo interrumpir un momentico hazme el favor para que vayas aprendiendo porque uno no sé en qué momento muere gracias tú sabes que yo te estaba viendo ahorita en esas imágenes cuando así modeladas en traje de baño yo tenía el mismo cuerpo habla que se te entienda que se te entienda te voy a llevar la oportunidad pero que se te entienda otra vez otra vez que yo estaba viendo a Mariel en traje de baño y yo tenía el mismo cuerpo que ella hace poco se parece igualito ¿no? que tú tenías el cuerpo tú te has visto el desorden que tú tienes tú te has visto que parece que te hubiesen rodado a pichada la rodaron a pichada ponte para acá oh Mariel esto es importante tú sabes que la primera bueno no importa caerá en cualquier momento tú sabes que la primera la primera vez que yo te vi yo dije esa muchacha de verdad que tiene talento desde que te vi en lo de la reina en lo de todo pero ahí te va yo creo que ya pasó el tiempo ya está por caer déjame ver osmariel entonces cuéntame una cosa ¿cómo está cómo está el corazón de osmariel? feliz feliz pero yo no te voy a echar nada me he echado muchos huevos mira osmariel yo quisiera pero de verdad tú sabes que no puedo pero esa es mi harina entonces bueno yo te echo harina y tú sabes mejor dicho como dice mi canción dame toda una cabeza de grosería y si vas a mi cocina te echo harina y si te metes conmigo de nuevo te echo huevo y si vas a mi cocina te echo harina y si te metes conmigo de nuevo te echo huevo para ¿por qué haces eso? porque dice que te echo huevo ¿no? y harina bueno no importa ponte para acá osmariel hazme el favor tú vas a seguir con el viste viste uy te salvaste porque mejor no te lo ¿qué te pasa Ergo? ¿te volviste loco? ¿qué pasa con mi puntería? bien hecho bien hecho bueno bien hecho por serio Ariel vamos a seguir entonces conversando y que estemos haciendo hay planes ya va ya va que estoy preocupada ¿qué pasa? espérate ahora sí gracias Cachi me parece bien porque te había pelado todo la noche ¿qué te parece mi querido Mariel si jugamos el juego en los meses? se me va enero como una flor se me va febrero como una flor se me va marzo como una flor se me va abril como una flor ¡eh tú, 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 tú ¡Esto está! Cocinando con Evo Cocinando Eh, eh, eh! Cocinando con Evo Cocinando ¡Basta! ¡Bien! ¡Bien! Cocinando con Evo Cocinando con Evo ¡Toma huevo! Cocinando con Evo Cocinando ¡Dios! Te vas a reír? Sí. Mira Piazón Mariel Dios mío Que es más cansado que galán de porno Tú sabes una cosa Cuéntame Tú sabes cuándo vas a venir otra vez Para Mi Pro Tra Más Mira Que Las vacas Bueno Me partieron la capa Después de la grabación Porque si te caen los ojos Con el ruido Mira Mira ¡Dios! Eso sí está frío compadre Dios, puro hielo ¡Estúpida! Pura nalgadita Pura nalgadita Pura nalgadita